¡Hey! ¡Qué pasa Smashers! ¡Bienvenidos a un nuevo video! Y en esta ocasión volveremos a hablar de tiburones, porque aunque a veces me gusta alimentar todos sus miedos, pero aunque tenga pesadillas de calidad imaginándose que son devorados por un megalodón, lo cierto es que varias especies de tiburones no representan ningún riesgo para los humanos. Entonces, para ayudar a disipar el mito de que todos los tiburones son despiadados cazadores humanos sedientos de sangre, hoy hablaremos de lo contrario. Así que pónganse bloqueador solar y traigan un flotador, porque hoy, en Ranks Smashers, 7 tiburones más amigables con los que sí puedes nadar. Tiburón Duende Son uno de los tiburones de aspecto más aterrador del océano, y es que la verdad no solo dan miedo, sino que son verdaderamente feos, a nivel pesadilla. Miden hasta 6 metros, tienen poderosas mandíbulas retráctiles forradas con dientes afilados, que sobresalen y enganchan rápidamente a sus presas. Para completar, tienen una horripilante y sobresaliente nariz, que los hace ver como si hubieran salido de la producción de una película de monstruos. Sin embargo, para aplicar ese viejo dicho de que no hay que juzgar a ningún libro por su cubierta, los tiburones duende no son un tiburón particularmente agresivo. Se les considera criaturas dóciles y son muy lentos, así que no causan mucha preocupación. Sin contar que no entramos en su dieta, prefieren comer crustáceos. Hasta la fecha no hay casos documentados de un tiburón de esta especie que haya atacado a un humano, pero quizás se debe a que cazan en aguas oceánicas muy profundas a un mínimo de mil metros, por lo que muy pocos humanos los han visto de frente. Tiburón de Grenlandia Son una variedad de tiburones durmientes, y aunque eso podría hacernos pensar que están esperando el beso de un príncipe azul marino o de Aquaman, lo que en realidad significa es que hacen parte de un grupo de escualos que habitan la Antártida, y como suelen habitar aguas extremadamente frías, nadan a un ritmo tan lento que apenas parece que se están moviendo. Este animal es muy especial, porque hace poco se desveló que es el animal vertebrado más longevo del planeta. Tiene una esperanza de vida de hasta 400 años, así que si viajáramos a conocer uno, quizás nuestros tataratataratataranietos podrían conocer al mismo. Los tiburones de Grenlandia miden hasta 7,3 metros, y a pesar de no tener muy buena vista, son unos cazadores excepcionales. Esto debido a que tienen un excelente olfato con el que pueden oler a sus presas incluso kilómetros de distancia. Además, son bioluminiscentes, así que brillan como señuelo para sus víctimas. Si llegas a ver a uno, solo hay que mantener la calma y dejar una distancia prudencial. No debería confundirte con su presa, ya que no eres una foca ni ningún plato de su menú habitual. Tiburón peregrino Se trata del segundo tiburón más grande del mundo. Llega a alcanzar los 10 metros, y pesa la bestial cantidad de 4 toneladas. Aunque su silueta recuerda la de un tiburón cazador o un tiburón blanco y dan muchísimo miedo a simple vista, estamos hablando de un depredador que no hace grandes y dramáticos ataques. En realidad se alimenta filtrando el agua, como lo oyen. Nada con la boca abierta hasta hacerla redonda, y filtra el agua a través de unas inmensas branqueas. Así que podemos decir que se alimenta más o menos como si fuera un colador de cocina pero marino. Estos escualos viven en las costas de todo el mundo, y son fáciles de ver pues toleran a la perfección a los humanos. La verdad somos muy pequeños e insignificantes para ellos, por lo que no tendrás ningún problema si buceas cerca de ellos. Realmente nunca ha habido un relato de un tiburón peregrino atacando a un humano. Y debido a su actitud pasiva, también son unos fabulosos compañeros de natación que te dejarán los mejores videos o fotos de tus vacaciones. TIBURÓN TIGRE DE ARENA Se llaman así porque suelen vivir en los fondos arenosos, cercanos a las costas a menos de 200 metros de profundidad. Hay tres especies de estos tiburones repartidos en todo el mundo, e incluso dentro de esta diversidad nunca se ha sabido que ataquen a un humano. Estos tiburones son animales de alrededor de 3 metros, de color gris y pecho blanco. Tienen un hocico relativamente pequeño pero puntiagudo, y unos ojos muy muy pequeñitos. Debido a su tamaño relativamente grande y dientes sobresalientes que apuntan hacia el exterior de su mandíbula, el tiburón tigre de arena se asocia a menudo con ser un animal mortal. Sin embargo, es todo lo contrario. Se ha observado que son protectores, y suelen hacer demostraciones de dominio alrededor de los humanos que están pescando quitándoles lo que llevan como cebo, pero estos nunca han conducido un ataque. De hecho, se les ha visto disfrutar de nadar con humanos en los atardeceres, que es cuando son más activos, y por eso son protagonistas en las exhibiciones de acuarios. Tiburones nodriza También conocidos como tiburón gato, son una especie de hasta 4 metros de largo. Se distinguen por casi siempre encontrarse al ras del suelo a lo largo del fondo del océano en aguas poco profundas. Es un animal de costumbres nocturnas, y emerge a alimentarse durante la noche de moluscos y peces pequeños. Poseen una forma alargada, con ojos de gato y dos pequeñas aletas dorsales casi al final de su espalda. Los tiburones nodriza son un gran tiburón para nadar con los nuevos buceadores y snorkel, porque no representan una amenaza para los humanos. Incluso son tan pacíficos que los usan en acuarios para que los turistas los monten. De todas maneras, si se te ocurre la mala idea de molestarlos demasiado, puede que decidan darte una pequeña lección para que no te metas donde no te llaman. Y probablemente no quieras pasar por una mordida de tiburón nodriza, ya que aunque tienen la boca más pequeña que el resto de los tiburones sería muy dolorosa, y necesitarían pinzas de titanio para abrir su mandíbula. Tiburones de bambú Es uno de los tiburones pequeños más hermosos que existen, ya que tienen una coloración crema con manchas muy llamativa. Miden entre 60 y 100 centímetros de longitud. Se encuentran en las aguas costeras a lo largo del sudeste asiático, donde se utiliza su carne para el consumo humano. Lo más sorprendente es que debido a que son peces muy resistentes, y además son capaces de sobrevivir fuera del agua durante varias horas, también son comercializados como mascotas. Porque si se tiene una pecera lo suficientemente adaptada y una dotación de camarones u otros crustáceos, pueden vivir varios años. También se encuentran en el continente australiano. Pero a diferencia de sus vecinos, allí se procura un poco más la conservación de este tiburón. Aunque son cazadores impresionantes, los tiburones bambú nunca han atacado a los humanos, y no se considera que pueda ser ningún tipo de amenaza. Son tan mansos que se ha observado que permiten a los buceadores acariciarlos y darles mimos. Así que sí, en este mundo se puede nadar entre tiburones y salir ileso. Tiburones ballena Llegamos al tiburón más grande del océano. Una sorprendente criatura de 12 metros de longitud, y sorprendentemente no representa amenaza alguna para los humanos. Habita en las aguas cálidas tropicales y subtropicales. Su vientre es totalmente blanco, mientras que su torso es de un color grisáceo con muchos lunares y líneas, de tal forma que se asemeja a un tablero de ajedrez. Como sus primos, los tiburones peregrinos se alimentan por filtración, por lo que al igual que las ballenas, simplemente comen su plankton y algas. Por lo tanto, no cazan y matan a sus presas como lo hacen otras especies de tiburones que han inspirado películas aterradoras. De hecho, se sabe que los tiburones ballena no solo son tolerantes con los buceadores, sino que algunos incluso interactúan y juegan con los humanos. Existen registros de tiburones ballena que salen a la superficie boca arriba para que el buzo les rasque la barriga, así como si fuera una tierna mascota. Estas hermosas y dóciles criaturas no son peligrosas en absoluto. ¡Y bien Smashers! Un nuevo video llega a su fin. Y con este quedo sorprendido porque todavía no he nadado con tiburones. Déjenme saber en los comentarios cuál de los escualos fue su favorito. Les dejo por supuesto otros dos geniales videos que pueden pasar a ver ya mismo. Y recuerden dejar su like, compartir el video, suscribirse y darle un buen golpe a esa campanita para que no se pierdan de ningún nuevo video.